El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 64-59. Estamos en Superastro Luna y para hoy, martes 26 de octubre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. Ustedes ganarán el número 5, 1, 8, 5, el signo, escorpión. Verifiquemos el resultado. Ganador el número 5, 1, 8, 5, el signo, escorpión. 51, 85 con el signo, escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.